¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias por venir. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Por favor. Ya me dijeron que has estado recorriendo distintos medios de comunicación. Sí, sí, sí. Hablando de la jornada, ¿no? ¿Qué es lo más importante a decir a la gente del día de hoy? ¿Qué has dicho por ahí en los canales donde has estado? Para mí lo más importante es que todo el mundo se entere que tiene que tomar conciencia de la prevención. Creo que eso es lo más importante. Intentar que llegara a todos los rincones del Uruguay tratando de que la gente lo sepa. Bueno, nos estaban saludando desde Miami. Nos estaban saludando desde Ibiza. Y nos estaban saludando desde muchos lugares de nuestro querido Uruguay. Así que toda esa gente que está viendo porque quiere y no porque nadie le dijo, mirá que tenés que ver porque te regalan un auto 0 kilómetros. Toda esa gente que está viendo porque quiere es porque está interesada en eso que tú decís. es de la importancia de estar enterado, de la importancia de saber. Y de tomar el control, ¿no? Tomar conciencia. Tomar conciencia. Y tomar conciencia y saber, estar enterado y educado y prevenir y todo eso es de lo que se trata. Sí. Bueno, tú me vas a hablar de la historia... Sabés que ahora veníamos con otro tema que era el automonitoreo. Por eso me acompaña Joaquín. Y por eso... Después si tenemos otro ratito les cuento sobre la historia de Adu. Claro, porque a mí me habían dicho que nos ibas a hablar de la historia de Adu. Sí. ¿Sí? Sí. Y tú la sabes bien porque Adu tiene 65 años. Adu tiene, sí. Y tú tenés la cuarta parte. ¿No? No sé si la cuarta, pero... Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Pero sí, la conozco porque me interesó siempre. Y además hace unos años tuvimos que reacomodar Adu, que nos quedaba chico por los lugares para la educación y descubrimos una historia escondida en un sótano que para mí es súper valiosa y la quería compartir. Por eso es decir, en algún otro momento... ¿Encontraron acá mismo en el edificio cosas...? Acá en el edificio fotos de los primeros campamentos, las primeras revistas. Mirá. Hay una de las libretas que tiene el primer socio, el socio número uno de la asociación. ¿Vive? Hay fotos... No. Se había fallecido, ¿no? Falleció, sí. Hay fotos de... Bueno, después cuando... Bueno, perfecto. Si vengo otro momento les cuento bien todo. Bueno, ahora hablemos entonces del autocontrol. Automonitorio. Automonitorio. Ahí está. Por eso le pedí a Joaquín que viniera porque vamos a contar en un rato cómo funciona el glucómetro de Bay en grandes rasgos y vamos a sacarlo de la caja para que vean qué es lo que trae y cómo funciona, qué es lo que hacen, que contaba Sandra acá en el lugar que tiene Bayer para eso. Que saquen la planta baja al entrar, ¿no? Que saquen la planta baja. Ahí está. Pero nosotros le vamos a mostrar a Candy. Bien. Pero además nos gustaba conversar un poco contigo y contarte por qué la importancia del automonitoreo. Por qué la importancia de que una persona con diabetes, estando en su casa, controle su glucemia. ¿Cuántas veces por día hay que usarlo? Eso se recomienda en cuanto más mejor, pero va más relativo al tratamiento, pero unas cuatro veces por día es el promedio y ya está bastante bien con las comidas, el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Lo que tiene de bueno esto es que te podés controlar en tu casa antes de salir, pero te podés controlar en el trabajo, en el auto si vas de acompañante y si no igual parás y te controlás, en el cine, en la confitería, en todos lados, nosotros una cosa que enseñamos es a no esconderse cuando uno está haciendo esto, ¿no? Para estar saludable lo tenés que hacer, si te escondés seguramente no encuentras donde esconderte en todas las veces que lo necesites. Entonces tratamos de que esto sea socialmente algo que... Pero esto debería ser como tomarte la firme en una oficina para saber si estás mal o bien. Ahí está, ahí está, o estornudás y bueno, es parte de... Tenés que tratar de asumirlo de esa manera, que es lo más difícil para las personas con diabetes, el mostrarle al resto que está haciéndolo. Entonces muchas veces... ¿Es difícil eso o es difícil? ¿El mostrarlo o el monitoreo? El mostrar, sí. No mostrarlo, yo no voy a mostrarlo. Claro. Es el que te vean. Es difícil. Van cada uno, ¿no? Dentro de la diabetes es uno de los tabús más grandes que hay porque es extraño. Todo el aparato, muchas veces lo confunden con un celular en algunos modelos y todo. Eso es junto a inyectarse también porque el tomar coca-lite o tomar alguna bebida o comer alguna cosa sin azúcar es o por una dieta o por gustos. Pero esto ya es particular de la diabetes y no está muy familiarizado la gente que no está en el entorno. Pero, como te decía, es uno de los pilares de la diabetes. Entonces el no tener miedo a hacerlo en público es vital porque si vos te vas a esconder va a haber un momento que lo vas a precisar y si estás negado puede suceder una tragedia. El tema es que muchas veces el resto de la gente, y por eso también estamos en esas instancias, el resto de la gente lo mira con extrañez y te hace sentir mal. O no está cómodo contigo pinchándote el dedo en público. Entonces está bueno que el resto sepa que es una necesidad de la persona. Y hoy Joaquín te decía unas cuatro veces, pero depende del tratamiento y de la persona y de lo que quiera hacer ese día. Por ejemplo, si un día es un día que no estás teniendo una rutina muy exhaustiva, si es un día como el de hoy, que nosotros estamos en la tele para un lado o para el otro, es mejor controlarse las veces que sean necesarias para saber bien en qué lugar estamos. A veces son cuatro, a veces son seis, a veces son ocho, a veces son diez. Claro. Y también se dice que los diabéticos tipo 1, que somos los que nos inyectamos insulina, requerimos más controles, por lo menos en todas las comidas. Pero las personas con diabetes tipo 2 también necesitan hacer el automonitorio. Se conoce y es, acá nosotros conocemos muchísima gente que porque tiene diabetes tipo 2, le mandan a hacerse un control de glucemia una vez por semana. Esa persona no conoce cómo funciona su cuerpo con hacerse la glucemia una vez por semana. Porque la glucemia va variando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces no hay cómo saber que sí estás teniendo un buen control o un mal control con una sola toma. Es un valor aislado que no te marca tendencia. Sí, sí, sí. Porque puede venir subiendo el valor y ser un valor normal o puede venir en bajada y ser un valor alto. No tenés cómo saber cómo venís. Porque, como decía Carice, la glucosa va fluctuando en el cuerpo. Claro, claro. Y es importante eso, que sepan que todas las personas con diabetes deben tener un automonitorio. A veces por temas de costos también, de los mutualistas y demás. Las personas con diabetes tipo 2 no tienen el aparato en su casa para el automonitorio y es necesario. Lo mismo que también es necesario que uno se controle antes de comer y de vez en cuando a las 2 horas después de haber comido. Para saber cómo es que actúa esa comida en su cuerpo. Si la medicación que está tomando es la adecuada, si los horarios en los que lo está haciendo es la adecuada, si la cantidad de insulina que se está inyectando es la adecuada. Hay que saberlo a las 2 horas de haberse hecho la glucemia. De haber comido, perdón. Así que hay veces en que toca 2 veces. Claro, claro, claro. Cada vez, como hablaba hoy con Sandra, los glucómetros tienen menos tiempo. Claro, sí, sí. Cuando yo era chiquita, demoraba 2 minutos en darte el valor y tenías que esperar. 2 minutos parecía una eternidad. Ahora demoran 5 segundos, 8 segundos. Son rapidísimos. Es casi instantáneo. Porque 4 segundos, 5 segundos son instantáneos. Hay algunos glucómetros que hasta vienen con luz incorporada para poder hacerlo oscura. O sea, cada vez se va ampliando más para que, como decíamos antes. Sí, cada vez es más fácil. Claro. Además, ya lo vamos a mostrar, pero los tamaños tampoco son muy grandes, son prácticos. Yo cuando salgo en este mismo pantalón, meto todo en un bolsillo y ya está. Claro, claro. Entonces, cada vez se hace más accesible, más cómodo. Para los adolescentes cuando van a bailar también, ¿no? Claro, claro. El poder tener un lugar que sea chiquito y llevarlo. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿quieren hacer la demostración? Sí, te doy la presentación. ¿Ustedes saben que Joaquín es uno de los líderes de la Asociación de Diabéticos? María Montero, ¿conocés a María Montero? Conozco, fue líder cuando yo era campista, fue líder de mi grupo. Me saludo a María. Bueno, te estás saludando. Joaco. ¿Te dicen Joaco? Me dicen Joaco, sí. ¿Qué diferencia hay entre Joaco y Joaquín? Dos letras. Sí, pero trae un poco más de afecto también. Cariñoso. Ahí quería llegar yo. Bueno, mientras vos haces eso, yo le voy a pedir a Juan José que me alcancé ese estuche, porque yo a las 11 tenía que tomar un remedio. Siendo responsable, está perfecto. No, irresponsable porque ya no soy medio. Ya no soy medio. ¿Viste? Casi, casi. Muchas gracias. Bueno, vos explica qué estás haciendo, a ver. ¿Esto saben para qué es? A ver qué es. Me asomó, me asomó, no es un nombre rarísimo, buta colchicina. Me asomó una luz amarilla de ácido grifo. Entonces. ¿Qué estás haciendo, Joaco, tan silencioso? Estoy sacando parte por parte todo. Bueno, decime qué es cada parte. ¿Esto qué es? Vamos, esas son las tirillas reactivas, que son las que... Vamos a abrir acá. Me río porque me dicen cosas por acá. Por eso me río. Este es el glucómetro como... Este es el glucómetro, que es el que va a mostrarte el valor que tenés de azúcar en sangre. La unidad es miligramos por decilitro. Y estas son las tirillas reactivas. Son chiquititas. A ver si no se sabe adaptar la cámara. ¿Se ven ahí? ¿Se ven? Acercate un poquito. Gracias, Juanjo. Amigo de Ale. Son 10 minutos. Se coloca en... Lo vamos a preguntar, pero se coloca en el glucómetro. Y una vez esperar un par de segundos que prende, precisás, aparente, hace una gota de sangre que se extrae con el dígito punzor. Que está acá. Vamos a poner la gota, yo la tiguita. Bueno, pues. Vamos a hacer eso. Hacémonos. ¿Y por qué no me va a hacer a mí en vivo? ¿Se puede? Claro. No vale gritar, ¿eh? Porque después parece que doliera y no duele. A mí ya me pasó de ir a la tele y pinchar a alguien y me gritara. Y es mentira. Bueno, lo otro que si me da mal, me tengo que ir. ¿Quién se sienta acá? Pero si es mejor que acá no vas a estar. No, para nada. ¿No? En la asociación de diabéticos. Pero para nada. Te puedes quedar y nosotros te ayudamos. Bueno, acá está el glucómetro. Se me cayó ahí. Que se puede ver, está la gotita ahí, está pronto para que se le introduzca la gotita de sangre. Deberías lavarte las manos antes de hacerlo. Sí. Como una medida que la gente tiene que entender que lo mejor para que el resultado, el resultado sea más exacto, requerimos un lavado de manos. Si estás en un lugar donde no podés lavarte las manos, un poquito de alcohol, capaz de sirve. Pero es conveniente lavarse las manos antes de hacerlo. Acabo de ver que Juanjo Vázquez salió rapidito, capaz que fue a buscar algo, para que yo me pueda... Si cuando vuelva Juanjo no trae nada, lo hacemos así. Mientras estoy explicando, acá está la cartuchera, el estuche, donde se guardan las tiras, el glucómetro y el dígito punzor, todo junto. El dígito punzor es el aparatito que te pincha y te extrae la sangre. Claro, pincha y saca una gotita de sangre y se regula los niveles. Dije que Juanjo había salido, que seguramente había ido a buscar algo para que yo me lavara las manos. Gracias. Bien. No sé si mostraste, Joaquín. ¿Vas a ser tú o ella? Si querés podés hacerlo vos mismo, porque la verdad es que es bastante fácil. No, no, lo haces tú. Yo me peca a ella. ¿Cualquier dedo? Preferentemente uno de estos seis, porque a los niños sí le dicen los dedos pinza, vamos a decir, que son los que los usamos para agarrar mayor cantidad de cosas, entonces preferiría dejarlos apartados. No está mal hacerlo, pero se puede evitar. ¿En estos tres o en estos tres? En estos tres o en estos tres. A vos que te van a pinchar una vez y después no te vas a pinchar las ocho o nueve veces que nos pinchamos nosotros por día, no pasa nada si te pinchas estas dedas. ¿Ocho o nueve? Y depende. Y sí, un día como hoy, sí, que estás de arriba para abajo. ¿Sí? Sí, entonces claro, si te pinchas ocho o nueve veces por día, llega un momento que los dedos no. Un pinchazo solo no. Recomendamos que sean estos tres. Claro, porque esto... Si lo haces hace dos veces. O puede ser una vez en cada uno. Sí, claro. Lo mejor es que sea. Mejor rotar para no perder la sensibilidad ni que se formen callos en la zona. Y es bueno también, por más que sean estos tres dedos, no hacerlo acá adelante. Porque es la zona donde tocas. La más sensible. Si no, los costaditos. Claro, el borde del dedo. Igual no pasa nada. No llegan a ver mis dedos. Pero yo tengo 35 años pinchándome los dedos y no tengo los dedos lastimados. No hace nada. No hace nada. Si uno está en ayunas, quiere decir cuatro horas de ayuno. Sí. La glucemia tiene que estar entre 70 y 100 para ser un valor de referencia normal. Ajá. ¿Sí? Si está por encima de 100, es una alerta. Bueno, yo te cuento lo que comí desde las 6 de la mañana. Y después de esas galletitas hasta ahora, nada. Nada. Entonces, ¿ya pasaron cuatro horas de esas galletitas? No, a ver, las galletitas fueron más o menos a las 8. No, está ahí en el límite. Está ahí en el límite. Como no pasaron las cuatro horas y somos certeros de que pasaran, la glucemia todavía puede tener una variación. Ajá. ¿Ah? Pero después de las dos horas de haber comido, que es cuando se hace la digestión y toda la glucosa que comiste pasa a la sangre, la glucemia tiene que volver a estar por debajo de 140. Ajá. ¿Ah? Bien. Así que si hasta dos horas... Algo se cayó acá. Esto que se cayó acá. Es el... No, no. Es el capuchón que cubre la tiris. La lanceta, pero... Impecable. ¿Acá es cuando tenía que gritar? Sí. Ah, no tengo sangre. No, pero con eso se alcanza igual. Con eso se alcanza, sí, porque presa muy poco, por suerte. ¿Se está viendo? Ese sonido que fue... Es que... Que recibió la gota. Capturó la sangre. Lo que un tourte ese demora 8 segundos en darte el valor y tenés 93 miligramos por decilitro, estás impecable. Estás impecable. Estás impecable. Estás impecable. Estás impecable. ¿Tengo que seguir? La... Sí. No, no tenemos nada. ¿Querés que te enseñe cómo hacemos las personas con diabete cuando no tenemos con qué secar la sangre? Sí. Y ya está. No son muy afintes. No me gusta mi sangre. Te conseguimos. Perdón, no me gusta la sangre. No, no, pero no piensen que eso es lo mejor. Lo mejor es ponerse a las manos o ponerse un poquito de algodón. El aplauso de ellos no fue porque no me voy. El aplauso de ellos fue porque me animé a pinchar. Vamos a conseguir un pedacito de algodón si alguien viene por ahí para... Bueno, como decía la muchacha ante nosotros, acá está el manual y es importante leerlo. No, no, no. Me están hablando pero no estoy copiando bien porque tengo el volumen bajo. Cerramos acá, Javier. Cerramos acá. Gracias, chiquilines. Gracias a ustedes. Bueno, justo, Dios justo, ¿no? Justito. Acaban de hacer el examen y me dio 173. Estoy bárbaro. 93. Bueno, está chungo, salgamos. 93. 93. Implicable.